Ari te pasa, necesitas algo, pero como no me contesto yo, me fui al baño a orinar y seguí durmiendo Algo tiene que estar pasando porque ella estaba llorando El día de hoy en la casa de los famosos, Maripil le dice a Patricia que algo estuvo pasando en la noche Porque escuchaba que alguien afuera estaba llorando del cuarto tierra Y bueno, posteriormente se dio cuenta que Ari entró y ella era la que estaba llorando Y Maripil le preguntó si todo estaba bien y simplemente la ignoró, no le dijo nada Y bueno, yo sé muy bien que Ari estaba con Aleska, con la que juega sola supuestamente Y estos estaban ahí afuera hablando de estrategias, lo que era Lupillo, Romey y Globis Y sabes, ellos están haciendo algo para que Ari esté así Por lo cual yo sé que en cualquier momento siempre están hablando de estrategias Y bueno, pues no supe que era para que Ari llorara Pero estos entraron al cuarto y le dijeron cosas, cuchicharon y después se callaron Por lo cual menciona Patricia, mira este, yo quiero salir porque siempre me siento en ese lado del sofá Pero ahora está él y menciona Maripili, ahorita se va a ir porque no nos quiere ver la cara ni a ti ni a mí Toda la madrugada ahí hablando Esto es acá de estrategia y ella ya con la que dice que juega sola Y bueno, como puede ver Maripili de una, pues da el informe completo A pesar de que solamente duerme en el cuarto tierra y ni siquiera Serrat ya quiso dormir con ella Bien que estuvo al pendiente de que estaba pasando con el cuarto tierra En el punto de que también le quería preguntar a Ari Pero Ari solamente la dejó en visto Así que bueno, pues vamos a ver lo que sucede Y si Patricia logra conseguir el sillón Ya que menciona que está esperando eso Que él se vaya Porque siempre que quiere estar hablando con la gente Está ahí en el sofá, pero ahora Lupillo está Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video